Bueno, hemos venido justamente acá en la calle San Juan. Hace un poco tiempo nos confirma la policía que justamente había un allanamiento sobre un lugar. Se había llegado de alguna forma a través de lo que fue nuestra denuncia que hicimos el 20 de julio. Que fue cuando nosotros encontramos entre el trabajo que se está haciendo de recuperación del ECA y justamente una publicación de la página Mercado Libre donde salía publicado que vendían el reloj del ex Banco Mendoza y las puertas. Entonces, bueno, hoy hemos venido acá. Yo me he hecho presente justamente para corroborar si el reloj que estamos viendo es o no es. Porque, por supuesto, desde luego debo entender que el lugar donde se ha allanado, digamos, compran lotes, que es un poco los papeles que han presentado. Ha sido comprado hace ya muchos años en un lote de remate, que es los papeles que han presentado. Así que ha quedado el reloj acá, va a quedar en propiedad. Efectivamente. Ahora vamos a cruzar los datos con la dirección de patrimonio para ver si correctamente es el reloj del espacio contemporáneo de arte. Porque se hablaba también de que podía ser una réplica, pero esto estaría descartado. Bueno, eso es lo que estamos ahora justamente cruzando esa información con la presencia. Por eso vine hasta el lugar para ver justamente si es el reloj. La verdad que es algo que necesitamos establecer medidas. Y entonces a partir de eso nosotros tendremos que ver, digamos, cómo sigue, digamos, la medida judicial. Porque ha quedado, digamos, ahora ya asentado, digamos, con este allanamiento. Digamos, no se puede vender el reloj, que esto es lo importante que nosotros también buscábamos. Creo que se ha hecho rápidamente. Entonces vamos a cruzar la información con la dirección de patrimonio y ver si correctamente es o no es el reloj. Bueno, también se habla de las puertas, que las puertas no estarían en este lugar específicamente, sino que estarían en Maipú, en otra localidad, en otro local que tiene la misma empresa. Sí, la verdad que había mucha gente acá y dijeron que sí, que tienen las puertas, que también las han comprado en un lote, digamos, de distintos elementos que se remataron, creo que en el año 2000 aproximadamente. Así que, bueno, eso lo tenemos que ver justamente, hay que cruzar datos con las fotos, porque la verdad que es un edificio que ha ido con el correr de los años. Es un edificio de principio de siglo, muy importante, en el centro de Mendoza, que ha sufrido modificaciones. Entonces hay que ver justamente que lo que se ha encontrado sea justamente del ECA. ¿Ustedes tenían conocimiento de este remate que se había realizado en el año 2000? No, 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 la verdad que no. Hemos estado justamente hoy también y esta semana buscando información que tenga que ver también con estas situaciones, pero no sabíamos justamente del remate, digamos. Es solamente una información, digamos, como tantas que hay dentro del mundo del patrimonio, que hay como aportes, pero que no son pruebas concretas, ¿no? Así que por eso me parece interesante, digamos, hoy que se haya podido dar con este reloj. Nosotros veremos, puede que sea o no, digamos, el reloj. Lo importante es que se pueda actuar rápidamente ante las denuncias que tienen que ver con los bienes patrimoniales de Mendoza, ¿no? Porque esto es lo importante también rescatar en este caso. Y con esto me quedo, porque usted está diciendo del valor que tiene patrimonialmente estos objetos. Bueno, ahora se va a iniciar una investigación con respecto a aquel remate de objetos patrimoniales de la provincia, como fuese en el año 2000, donde esta gente ha adquirido estos objetos. Bueno, tenemos que evaluarlos justamente. Es como información nueva que nos ingresa ahora, así que vamos a evaluarlos. Yo lo que quiero rescatar justamente es la rapidez con la que justamente podemos dar justamente con estos elementos y que viene sucediendo ya que hace ya dos años nosotros estamos realizando un inventario en toda la Secretaría de Cultura. Y por supuesto lo hemos hecho ya con el propio Museo FADR, con la colección de sus cuadros. Entonces está inventariado con todas las medidas lógicas justamente del patrimonio. Entonces ese trabajo que venimos haciendo incluye también dar con situaciones como esta.